Desde un tiempo para cabeza a los cristales Como el olor a alcohol que me hacen llorar Que me hacen tumbarme al suelo y no parar ¿Cuánto tiempo va a pasar para olvidar? No sé cuánto tiempo llevo un día aquí Ya no sé ni cómo usar los pies Ya no sé qué es lo que corre por mis venas Como el cuerpo se me entume al respirar Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Veo perros que se arrastran a ladrar Me acuesto en el suelo y me dan ganas de morder Esa angustia de tener seco el corazón Cuéntame algo que si no voy a enloquecer Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Cuéntame tu vida, cuéntame tu vida, cuéntame tu vida Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Dime si estoy vivo, si todavía respiro Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Dime si estoy vivo, si todavía respiro ¡Suscríbete al canal!